Hola mis retoñitos de amor, bienvenidos a un nuevo video para el canal Resident Evil 2 El cual nos viene a contar una historia de la mas conocida de la franquicia de los videojuegos ¡Claro que si! Ese gran problema de la infección del virus T por las calles de Raycon City Pues nos la vamos a pasar en el modo difícil Pues nos la vamos a pasar en el modo difícil porque aquí somos unos sádicos ¡Sin más rodeos! ¡Vamos allá! Vamos a empezar nuestra partida nueva Sí Totalmente nueva Y lo vamos a hacer con Con Claire Y nos vamos por Hardcore Para los fans más acérrimos de la serie para guardar necesitas una cinta de tinta No existe el guardado automático y enemigos más fuertes El modo de juego normal Pues vámonos por Hardcore El modo Hardcore necesita cintas de tinta para guardar Además no existe la función de acto guardado ¿Quieres empezar a jugar el modo Hardcore? Por favor ¡Rraycon City! Una ciudad industrial en el corazón de América Y el destino de Claire También A lomos de su moto Claire solo tiene una posibilidad para hacer sus cosas Pues entonces la idea de ella es que está buscando a su hermano Solo que cuéntanos los detalles Vale Fue el viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Imagino Vale Sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No hombre Yo solo el puntillo Ah venga No escúchame Vale Se acercó La pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual No duermo desde entonces Vale Calma tío Calma Tú Ven Tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas Te hincan el diente Te pido Vuelve bajo a alguien Ah venga Estaba interesante Madre mía Y como toda buena película de miedo Bajas del carro En plena lluvia Creyendo que la mataste Porque el chico estaba hablando Era de esta vieja Ahora te sientes mal Eres culpable de haber matado a alguien Huye mi amigo Huye Porque tú vas a ser su cena ¿Qué voy a hacer? Amuelazos Bueno Nuestro objetivo es encontrar a Chris Y eso es Lo que vamos a hacer Aquí con Claire Aquí en nuestro canal Tato Gamer 360 Resident Evil 2 Remake Buenas Exploran los alrededores Bueno Solo a nosotros se nos ocurre Que escuchamos un ruido Y vamos a mirar a ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¡Qué detallazo! Sí, claro La linterna nos va a ayudar en hardcore Buf Bueno Nada por aquí Nada por allá Oye Si se escucha algo Mira Alguien está Lleno de sangre Y le vamos a preguntar Si está bien Espera Voy a ver Oh por Dios Madre mía Este me acuerdo Que lo jugamos en directo En modo normal Pero jugarlo en hardcore Es más tensionante Muy tensionante Oh por Dios Mejor déjalo comer A la cabeza Es nuestro objetivo Carguemos Este chico No viene No viene a jugar Con nosotros Pues vámonos Porque las cosas Se pusieron serias Por estos lados Esto está cerrado 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 No vaya a ser Que se despierte Por acá Estaban las llaves Sí que sí Muy bien Y Vámonos de acá Y escapemos De esa gasolinera Porque este Ya se despertó Madre mía Ay sí 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 Cuando necesites Utilizar un objeto Para abrir Una puerta O revol O resolver un puzzle Elige el objeto Y luego La acción Usar Muy bien Entonces usar Usa Y ábrete Ya Ábrete Ya Porque este No está de chiste Corramos La idea Es que no nos quite Absolutamente Nada de De vida Porque la vida La tenemos contada Madre mía No me asustes Así Destrozado al 100 Uff Qué momentos Tan intensos Hay que salir De aquí Estás bien Sí Eso creo Bueno Por lo menos No nos han mordido Estos no vienen A jugar Con nosotros Y será mejor Salir de aquí Voy a tener Pesadillas Anda ya Sal de ahí Hombre Que esto Se puso Tenso En un segundo Se llenó Esto de zombies Increíble Imagínate Cómo será la comisaría Nos van a volar Los sesos Y este tiene fe De que nos van a explicar Algo en la comisaría Esto Me alegro De encontrarte No sé qué pensar De todo esto Esto Sí Es una gran historia Y completarnoslo En forma Hardcore Es un desafío Muy Pero que Muy grande Tú te imaginas Ustedes Se imaginan Siquiera Si el modo Normal Es complicado Es complicado ¿Qué será El modo Difícil? Nos va a hacer Llorar Sacar Lágrimas Imputarnos Si es necesario Pero nos va a sacar El sudor De la frente Tuvimos muy buenos Tiros En darle En la cabeza Porque si no Nos hubiera Comido Literalmente Nos hubiera Acabado Pero bueno Mis amigos Hemos Terminado La intro Y continuamos Con el prólogo De este juego Resident Evil 2 En Hardcore No se les olvide En nuestro canal Somos Los mejores En Hardcore Ahora sí Vamos a dar La talla De los mejores Jugadores De Resident Evil Y nos la vamos A sudar Se les facilitará Comida Y medicinas A todo El que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán Qué pasa Sí Pero ¿Y si estamos Solos Y no hay Supervivientes? No Hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir Caminando Uy Yo creo Que no es buena idea Y ya Nos vieron Y ahí viene El El de la mula El de la tractomula Ahora sí Y yo le dije Que lo iban a comer Se lo iban a mecatear Yo lo dije No me hizo caso Ese es el resultado Agárrate Agárrate Porque nos van a mandar Pa' la porra ¿Tú crees Una chocada Esa Nos vuelve Mierda Nos acaba Totalmente Impresionante Salgan de ahí Porque esto Va a explotar Vamos Clear Y después De eso Tenemos fuerza Somos muy Berracas Es que somos Muy berracas Increíble Sí Después de un Totazo Que me Golpeé En el carro Y no me corté Qué milagro Es peligroso ¿Y tú crees? Empezamos por salvarnos Acá el pellejo Porque Nos están Atacando Con ganas Estoy andando Por intuición Me parece Me parece Que vamos bien Ahí está La comisaría Perfecto Que no nos Alcancen Llegamos Sanos Y salvos Y sería Una ventaja Muy Pero que Muy grande Y nos Y por aquí Vamos Vamos Ábrete Rápido Y cierra Esa puerta Mujer Porque la cosa Se puso Fea Ya no voy A hacer Su cena Lero Lero No voy A hacer Su cena Tienen ganas De esta carnecita ¿Cierto? No me acuerdo Si por aquí Había algo Vamos a ver Nope Y por allá Tampoco Creo que sea Entremos A la comisaría Y aquí Empieza La verdadera Historia Y por aquí No podemos salir Ah sí Ah sí Sí Ok Muy bien Hemos llegado A la comisaría Qué aventura La que nos espera Ahora Qué terror Y angustias Vamos a pasar En este juego Mis amigos Míos Por eso Como nos la estamos Sudando A un montonazo No olvides De suscribirse Al canal Compartir Con la campanita Y darle Muchos likes Porque en serio No la vamos a sudar En este juego Y la estamos jugando En hardcore Muy bien Vamos al escritorio A ver Qué encontramos Semejante grito Y nadie escuchó Esto es bueno Primeros auxilios Botamos esto Ah perfecto Salud y objetos curativos A medida que recibas daño El indicador de salud En la esquina inferior izquierda Disminuirá de bien A tensión Y finalmente a peligro Si tu salud Está en situación De peligro Cúrate con una hierba O un spray De primeros auxilios Antes de que sea demasiado tarde Esta La vamos a descartar Porque ya no la necesitamos Muy bien Vamos a ver Qué más encontramos Ah Una cinta Esto sí tenemos que pensarlo De maravilla A ver Qué más encontramos Tenemos Tenemos el baúl Donde vamos a poder guardar Nuestras cositas Y la cinta también Y no veo más Que podamos ver Por aquí Aquí hay una computadora RPD A ver Qué se nos ve por ahí Vamos Chris ¿Dónde estás? Joder Dentro también hay David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Muy bien Aquí Aquí ya contamos Con un mapa Para que podamos Ayudar al chico Entonces La pantalla del mapa No solo te indicará Tu ubicación actual Y tu entorno inmediato En ella verás Puntos de interés Y objetos Que has encontrado Pero que no has recogido Por ejemplo Cuando vemos En esta parte roja Es porque todavía Nos falta hacer algo En esta zona Aquí en partes azules No hay nada que hacer Y esta parte amarilla Es la que nos toca ir Estas de acá En las que no hemos visitado Brum 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 Bueno Muy fácil Esta caja Presintada En la que Más adelante Vamos a abrirla Pues bueno Nada de spam Me pareció Que por aquí Había como un cartón De balas Porque ya no tengo Balas Tenemos solo Cuatro balas No somos nada Pues no Por este lado No hay nada De balas No sé si grabar Si no grabar Pues definitivamente En Hardcore No encuentras Absolutamente Balas Aquí es donde Grabaríamos Vamos a grabar Sobre este Porque no lo vamos A usar más Y ya Vamos a guardar Nuestra cinta Porque ahorita No la necesitamos Perfecto Pues vamos a ver Que encontramos Aquí Pues nada Aquí es donde Tenemos que meter Los medallones Y aquí arriba Estoy viendo A ver si encuentro Algo de 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 balas Porque con cuatro balas No creo que Nos vayamos a salvar Ya mucho Pero no En este lado No hay balas Y aquí Ah mira 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 Acá tenemos Hierba Y aquí Tenemos un folleto De la ciudad Que no nos vamos A parar A leerlo Porque no hay Y ahí Necesitamos La llave De pica Vamos hasta el otro Extremo A ver si Encontramos Balas Estoy preocupada Digamos Por lo menos Por lo menos Deberían darle A uno Un bate Y aquí Tenemos Balitas Nos dieron Cinco Balas Que preocupante Situación Muy bien Vámonos Hacia Hacia el interruptor Muy bien Entonces Vámonos Dice Get out Get out Significa Salí ahí Pero nosotros Vamos a entrar Porque Somos Verracas Y no tenemos Miedo Y por eso Estamos en Hardcore Para demostrar Nuestras habilidades Más fuertes Y aquí Va un fusible Que no tenemos Ahorita Wow Esa agua Se asusta Y esto Está cerrado Y vámonos Entonces Tenemos que Concentrarnos En no El no Dejar Que los Zombies Nos Nos muerdan Como mucho Porque Nos morimos Y eso Nos afecta Mucho Ay Madre mía Ya voy Ya voy No Ni lo tengas Eso si es Eso si es muy real Un cuaderno de vigilante Pues entonces Aquí están Las curiosidades Que vamos a poder Encontrar Para conseguir Los tres medallones Bien Ahora todo el mundo Se despertó Ay por dios Pues Pues devolvámonos Y no vamos A quedarnos parados Para que nos coman Vámonos Vámonos Rápidito A devolvernos Ay carajo Nos vamos A gastar Todas las balas Y si Te asusto Tan berraco Ahora si Que nos mataron Ay carajo Esto si Que es malo Muy Pero que muy malo Diría yo Demasiado malo Ese día Ya Atrás Si que me asustó Y mucho Madre mía Sal rápido Ah verdad Que aquí nos Esto si es que es muy feo Todo lo que hago Por mis suscriptores No tan bien Me pegó un susto Una Hola Tu si que no estas Como muy bien No Eso fue que dijo El otro policía Marvin Se ve que alguien Te ha enseñado Bien Si Puedo arreglarme La sola Vamos Eso se notó Oye No quieres arreglar Tu serida Te vas a morir Nadie sabe Cómo empezó Hay muchas teorías Pero lo que es seguro Es que este sitio Está plagado De zombies Eso dicen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? Eso Eso es genial Pues te diré más Parece que hay una salida A través de este pasaje Ah bueno Ella es hermana de Chris ¿Se acuerdan que Chris Estuvo en Residente Nivel 1 Y después estuvo En Residente Nivel 5 Es el mismo hermano Ah y en el 6 También estuvo Está, ¿no? Está, ¿no? Está, ¿no? Está, ¿no? Está, ¿no? Si puedes ver a tu hermano Toma Lo necesitarás No, vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quienes fueran No dudes Acaba con ellos Acaba con ellos O corre Cuando la barra se vacíe Ah, belleza ¿Por qué no hacen un cuchillo ilimitado? Yo también estoy Que me lleva El que me trajo Vamos a tomarnos una herbita Estamos en modo atención Y aquí Es como soltamos el cuchillo Tenemos solo 3 balas Porque no la gastamos Pendejamente No sé por qué No la gastamos Pero no la gastamos Cha A ver Ah, no Perdón Cortémoslo así Y perfecto Aquí abrimos La siguiente puerta Momento ahora De encontrar Esos 3 medallones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.